Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos, estamos en el gameplay número 18 de Moonlighter Bueno, de forma offline me he estado unos 3-4 días de juego haciendo dinero ¿Para qué? Pues porque vamos a ir full equip contra el nuevo jefe de la mazmorra de Forest Ya con la serista mucho más no vamos a continuar, por lo tanto si hemos ahorrado 2 o 3 gameplays Por haber hecho esto yo de forma offline, pues es lo que hemos ganado, ¿verdad? Así que venga, vamos a continuar Si mis cálculos no han fallado con el dinero que he conseguido es suficiente para ir full equip Pero no estoy totalmente seguro porque creo que habría otro nivel más de encantamiento de armas Por lo tanto entonces no tendría dinero suficiente, estamos hablando que tengo 267.000 Que es una pasada, ¿eh? Tenemos para que os deis cuenta, fallé porque se me pasó, tío, hacer la entrega esta Pero no pasa nada, quiero decir, perdí los 10.000 y ya está Tengo para el día 17 que tengo que reunir 5 de estas, pero es que ya las tenemos guardadas O sea, simplemente es que me acuerde y entregarlas y ya está Venga, vamos Porque me voy a equipar con todo A ver Con tema de ropa estamos perfectos En tema de esto es imposible, obviamente Vamos perfectos En tema de este es imposible, vamos perfectos O sea, por aquí vamos bien Por aquí Esto lo dejo para el último Porque creo que también había calculado para actualizar eso Pero primero vamos a lo que vamos, ¿vale? Primero encantamos todo Porque puedo encantarlo, ¿verdad? O sea, tengo para todo Es que estoy pensando que igual no tenga para todos los elementos Es que igual no tengo suficientes cristales de estos para todo, ¿no? Sí, para un nivel a cada uno, sí Bah, y me lo he cepillado todo, tío Vale, pues todavía Teníamos, tengo dinero para más Pero no tenemos Cristales Vale Vale Vamos a hacerlo de la tienda Incluso Podríamos llegar incluso a hacer esto Pero no lo voy a hacer ya, ¿eh? O sea, porque son 70.000 Que por poder No, bueno Por 3.000 no llego Pero antes pondría aquí Que me dieran más pasta aquí la peña, ¿eh? Cama nube, tío Bueno Todo esto, por supuesto, llegaremos a ello Esto tampoco es descabellado 120.000, ¿eh? Pero vamos Que para nada es descabellado esto Bueno, pues nada Vamos a intentar Ir a tope Mira, además tengo 3 3 de estos que he conseguido Pues nada Simplemente haciendo dungeons Vamos a intentar ir a tope a por el jefe A ver qué tal es He muerto una vez Quiero decirlo también En modo offline ¿Vale? Por despiste más que por otra cosa Porque no me he dado cuenta de la vida que me quedaba Voy a ir a A cuello, ¿eh? O sea, a de cuello Cojo lo que pueda Lo que diga Cancemos o lo que sea Pero vamos a ir a muerte A por el bicho Va, venga Ya verás tú Mira, de estos cristalitos Son los que me hacen falta ahora Que me he quedado corto Corto de ellos, tío Vale Vale, realmente no hay Aquí nada más Ahí he recibido un token Bueno, pues ya hemos pasado Pasamos ya a la siguiente fase A ver, yo en principio creo que vamos bien Equipados y de todo O sea Hombre, que no meta el gambazo ahora De que me empiecen a dar muchos toques Y perdamos escudos, ¿sabes? Que esto siempre mola Hombre, también puedo hacer otra cosa Y es crear una Abrir una puerta Cuando estemos en el nivel 3 Y también es cierto Cabrón Voy a saber para dónde vas tú Vale Vamos a recoger todo esto ¡Oh, nivel 3 ya! ¡Ostras! Pues... No voy a abrir puertas Yo creo que vamos ya directamente Vamos a ir a por ahí Lo que yo no sé es dónde Narices estará Vale Y si mirad todo lo que viene por aquí Mira, mira, mira ¿A dónde vas? Eso mola mucho Mirad Mira, mira, mira Todo lo que hay aquí Vale Cogemos lanza No Oh, no, tío No 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 puede ser No puede ser O sea Vaya Vaya full a la mierda Ahora sí Bien Vale Vale Bueno, esto es para mandar ítem a casa Bueno, vamos a ver Esto, por ejemplo, es que se rompen muy rápido Aquí, coño Mándame aquí Tema casa Esto anda Esto es que se rompen demasiado rápido Y son muy buenos Porque la verdad se ha dicho Que dan bastante pasta Me dan ganas Me dan, me dan, me dan ganas Sí, 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 sí De crearme aquí una puerta, ¿eh? Voy a cargarme aquí una puerta Y vamos sobre fijo Vale Aparte que vamos a poder vender cosas Y sacar un poquito de pasta Vamos a poder mejorar las armas Casi seguro, ¿eh? Con lo que acabo de traer ahora A ver, esto No Era esta Y estas son las que van ahí Teóricamente Y el resto es para vender No A ver Esto está Esto está Esto también Las chismas Estas casi seguro Que también Esto es para vender Esto ya, ¿no? Y esto creo recordar Que tampoco Esta Y esta El resto Si no estoy equivocado Es para vender Estas armas las he conseguido Y estos rotos Estas armas rotas Y eso, nada Simplemente Por suerte Por azar Simplemente me lo han dado Y ya está Entonces no lo he vendido Por si acaso Como todavía no sé exactamente Si es interesante o no Almacenar Lo que estoy almacenando O estoy haciendo el lerdo Que estoy perdiendo Un montón de pasta Para luego para nada Pero bueno Por ahora Vamos a dejarlo así El resto es venderlo todo Pues vamos a conseguir Dinerito, chicos Un segundito De estas Es que a mí me suena Que hubo Hay unas Que no Esta sí Que no tengo yo El precio cogido Yo creo Abrimos tienda Abrimos tienda Venga Venga Ladrón Vamos Ya está Madre mía Esto va volando Vea Vea En poquito tiempo Podríamos subir Ya la tienda A nuevo nivel Así de una manera Tonta La pasta Que estamos sacando Mierda No me he dado cuenta De este cabrón Ah Y encima Me he quedado trabado Ahí tío No me había dado cuenta De que había entrado Un ladrón Venga Pues cerramos ya La tienda Mejoramos ya Lo que podemos Así a lo tonto Nos hemos vendido 22.000 Es que no está nada mal Normalmente suelen ser 50.000 o 60.000 Lo que se suelo sacar Pero bueno Que para haber dejado La partida y medio Hacer 22.000 La dungeon Vamos Está genial Bueno Ojo eh A 200 puntitos Que nos vamos a hacer Ahora mismo Ah Y podría un nivel Más Todavía podemos Un nivel más De esto Tío Vale Y nos ha quedado Tan solo 18.000 O sea Muy muy poco Realmente De cara aquí Ya simplemente Yo creo que ya Antes que esto Bueno Podríamos hacer igual Este y este Que serían unos 140.000 Que tampoco es mucho O sea No es tanto Y estos 120.000 Vale Vámonos para acá Y vamos a continuar Vale Vamos a ver si encontramos Aquí ahora almenda Y podemos vencerle Con este equipamiento Bien Vale Todo por aquí Ya está Por lo tanto Bien Bien Ahora sí A ver Ay Venga Leches Venga ¿Por qué no le das? Es que es un poquito Autodirigido Bien Bien Estamos en la planta Ah Ah pero no estamos En la 3 Estamos en la 2 Vale Voy a ir a toda leche Pensé que estábamos Una 3 Ostras Que susto Me ha dado el cabrón Uff Más que nada Porque me gusta este Porque da Bastantes ítems Vamos a ver Si acabamos con No puede ser Madre mía Vale No 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 Da bastantes De estas Pero me deja Eche una mierda Vale Vamos a Pasar estas Para acá A ver Estamos a tope Bien Venga No pasa nada Seguimos Vamos Acércate Claro ¿Crees que voy para allá? Bueno 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 Vale Vamos a ver Con esto Mandamos para casa Sinceramente Yo mandaría para casa Esto Porque tiene bastante Bastante valor Y es bastante complicado Este por supuesto Le ponemos aquí Para que no moleste Con esto Mandaría para casa Mira Como son 3 Esto es una maravilla Porque mandamos primero Esta Luego Mandamos Esta A ver Y luego Mandamos Esto No sé lo que habré mandado Pero lo he mandado Esto se pone con esto Que parece que es el mismo Y al final Pues tenemos el inventario vacío Que maravilla Este ítem Copia Si yo pongo aquí 5 Me gustaría que hicieras Con este No Espérate Con este Con este Y con este Vale Vale No sé si copia solamente uno O copia todos No lo sé Bueno Creo que igual copia todos Entonces pues mejor todavía Vale Venga Oh oh Esto ya es jefecillo Por si acaso Hay por ahí alguno Ahí viene ¿Qué es eso tío? Una seta o algo ¿Qué? No Es una planta carnívora Que bicho Cuidado eh Porque no sé lo que lanzará esto ahora Lo bueno que tiene es que Avanzamos bastante rápido Venga hombre Ya si nos escondemos aquí detrás Nosotros Oh venga Nosotros nada Vamos a ver que tal es con la Con la lanza ¿Vale? A ver que tal responde ¡Eh! Me he comido No, 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 no No te pases tampoco mucho Cuidado Venga Pero La leche Os fijáis que hay un pequeño lag Cuando disparo con el arco Cuando le voy a dar con el arco Es como No Vale No pasa nada Uf Venga hombre Este cabrón Me está ¡Uf! Vale 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 Vamos Vamos Cuidado Bien Al final Como lo soluciono Mejor es con la Con la lanza Tío O sea Ya está Oh Logro desbloqueado En Steam Prune de plant Que maravilla Sí señor Sí señor La segunda Lleve Vale 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 Aquí hemos cogido Esto Y ahora Vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Uy madre mía Lo cogemos Todo Obviamente Y espero tener espacio para todo Porque si no Empezaré a vender Vale Tenemos que empezar a hacer cositas A ver Esto teóricamente me gusta Vamos a ver Vamos a empezar Lo vendo Lo vendo Lo vendo Con esto metemos Esto 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 Y Vaya Esto en principio No lo vendo Esto No sé lo que es Esto No sé lo que es Esto ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Tío Ventas Esto es número uno O sea Este es Lo más Lo que más valor Tiene sin duda Bueno por cierto He descubierto Todos los ítems Que hay en el bosque Sí señores Está todo Absolutamente Todo Descubierto Y lo que más Valor tiene Es esto Notas de la Carnivorous Mutae Pero lo mismo No sé si vender O no vender No sé esto Que se hace con ello Bueno Vamos a ver Es que este lo quiero Porque es que claro Esto me hace falta a mí Para seguir Encantando Todas las armas Que tengo Esto es importante Porque voy a vender De estas Bueno señores Ojo aquí Porque este es un pasote Lo que tenemos aquí No me he dejado nada Imagino Puedo Ahí va Sí que me había dejado eso Puedo volver Porque yo por ejemplo Lo que sí estoy viendo En el minimapa Como que podría volver Por aquí Pero no Vale Venga pues nada Volvemos Bueno pues Genial Porque hemos abierto Una nueva puerta Estamos bastante chetaos Que será el del desierto Me imagino ¿No? Chico Has derrotado al rey De los golem Y también al guardián forestal Te arriesgas demasiado Vas a conseguir Que me dé un infarto Tu abuelo estaría preocupadísimo Si aún estuviese entre nosotros Preocupado Y orgulloso Puedo imaginármelo Mi nieto Un mercader Que ejecuta guardianes ¿Os lo podéis creer? Esto es la misma conversación Que tuvimos Cuando matamos al primero Que hombre Tan Que hombre Tan estresante como tú En nombre de la ciudad Te informo De que la mazmorra desértica Está abierta al fin Insensatos Cerramos las mazmorras Por una razón Además hay otra expansión De tienda En el tablón de la ciudad Genial Munilácter empieza a parecerse A su antiga versión Mucho más ajetreada Genial tío Vamos a preparar Lo que es la venta Vamos a hacer la venta Del día Aquí chulada Ahí está Y con eso Dejaríamos ya Este gameplay Vale Para ver un poquito Que es lo que voy a vender Porque sinceramente No tengo claro Que es lo que voy a vender Pues claro A mí los libros Mola venderlos Pero claro Cada uno es de su tía Vale Dos Vale Este 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 Y este Fuera Tú para acá Tres 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 Uno Todo esto es para vender Vamos a flipar O sea literalmente Voy a dejar aquí los libros En principio Ya os digo No sé si venderlos o no Porque no tengo ni idea Si venderlos o no Pero los vamos a dejar aquí Y luego ya pues veremos A ver Que no sé Es que no sé No sé qué hacer No sé Estos no van aquí Igual que este tampoco va aquí Y este Va ahí Vale Aquí Por ejemplo Que todo esto está Todo esto está Todo esto está Todo esto está Vale Aquí yo creo que no hay Nada que Podamos dejar Porque está todo Pero aquí Aquí señores En principio Ostras Los bulbos Esto ya lo puedo vender Ya tenemos aquí Diez Esto es para Vamos a conseguir mucho dinero Os lo anticipo A ver Esto sí que lo vamos Estos dos sí que lo vamos a dejar Porque ya os digo No sé exactamente Lo que me da De hecho Igual incluso Hasta pues lo dejamos Aquí y aquí Y entonces Si hago esto así Pues hombre Lo suyo sería También dejar Esto Esto no va aquí Vale Esto Dejarlo ahí Esta por ejemplo Pues me va de maravilla Ahí porque ahí Ya rellenamos Los cinco Los cuatro que nos quedaban O sea que te mueres Y esto Madre mía La pasta Que nos va a dejar esto Esto me suena a mí Esto no lo teníamos completo Es que no Y donde narices Guardo yo El tema este Del ácido puro este Ah sí 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 Ya decía yo Es que me sonaba Que no estábamos completo Y efectivamente No lo teníamos completo Genial Bueno pues entonces Ahora ya sí El resto es a la venta Tío Y vamos a flipar O sea aquí Si no tengo yo Cien mil Pues bueno Pues no tenemos nada Cien mil igual Exagero un poco ¿No? Ahí está Vale Lo que hacemos entonces es Aquí hay diez mil Simplemente con esto Aquí señores Hay diez mil Simplemente con esto Aquí hay diez mil Simplemente con esto Aquí hay siete mil Simplemente con esto Vamos vendiendo Porque esto Esto aquí está a tope Y luego aquí Pues este sí que No tengo ni idea De cómo venderlo Aquí por ejemplo Seguimos con esto Que si tenemos Otros diez mil No Los otros son Doce mil quinientos Esto aquí tenemos Dos mil cien Con lo cual También lo vendemos Esto tenemos esto Vale Y el bulbo este Pues no tengo ni idea Veremos a ver Cómo lo vendemos esto No, no Si no llegamos a cien mil Será por poco Con ciento veinte Mejoraríamos la tienda Solo digo eso Ladrón Vamos 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 Ya está Vale Metemos esto Ahora Este ¿Qué precio ponemos a esto? Esto Yo creo Es complicado de sacar Yo creo que esto Un mínimo De mil Aquí un mínimo De dos mil Igual me estoy pasando Tres puntos Aquí un mínimo De tres mil Por decir algo Esto también lo metemos ya Aquí un mínimo De cuatro mil O de cinco mil Que narices Si dicen que es caro Pues ya estaremos a ello Y ya está Hay dos mil ¿Hay dos mil quinientos? A ver Sí Quietos aquí Vale Con dos mil quinientos Lo tenemos Señores Yo creo que es dos mil Sí, bueno No, era dos mil Lo que pasa es que quinientos Me lo dará Ya no lo sé A ver cuándo lo vendamos ahora No, 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 no Me había cogido otra cosa, tío De cachis ¿No quieren los Los bulbos estos? Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Con mil Putada Porque Leche Creo que con dos mil Me lo está cogiendo Sí Pues muy bien Claro, claro Mucho mejor así Qué maravilla, tío Señores Sin duda alguna Vamos a poder mejorar ya la tienda, tío Oh Qué maravilla Venga, afuera todo el mundo Bueno Pues ciento veintidós mil Vale Para mejorar la tienda Lo tenemos desde aquí Ya aquí Ciento veinte mil Y yo le digo que Sí Logro desbloqueado Luxury Es como algo así como lujo Muy bien En cuanto podamos grabar ya Lo dejaremos ya por aquí Un segundito Villa Esto está Este Sí Ya podríamos Yo creo que reclutar al Banquero Interesado en que tu dinero aumente Pon tu dinero en mis manos Y lo haré crecer delante de tus ojos Bueno, pues esto puede estar bien Digo yo Y por supuesto Pues irnos aquí al nivel ya tres De todo esto Que esto, bueno Pues relativamente fácil Este a otro nivel Bueno, doscientos cincuenta mil Esto ya es otra cosa Pero bueno Tiempo al tiempo Setenta, 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 setenta Esto no es complicado de conseguir De cara Aquí pues calculo Que los nuevos niveles De tanto a nivel armadura Como a nivel de armas Lo consigamos ya precisamente En este Joder, lo que pasa es que Doscientos cincuenta y seis mil Da miedo, eh En esta dungeon En el desierto Joder, la pasta que cuesta esto Sería daño de fuego Por ejemplo Pero para eso también Me interesaría Ey, ey, ey Dice tío Vale Un poquito de historia Estaría genial, eh Yo lo que he hecho en falta En este juego Es eso Un poquito más de interacción Con los PNJ Vale Y luego bueno Pues aquí tendríamos Pues necesitaríamos Los cristales rojos Que calculo Que les conseguiremos En la nueva dungeon Como así Que también Les conseguimos En la primera De todas Pero si Esto yo Quiero mejorar Esto va a ser Mi prioridad máxima Estas dos Con sesenta y cuatro mil De pasta Que eso es un día Un día de Un buen loot Que se venda Ya está suficiente No hay más Y luego ya A ver ¿Cuántos? Ahí va Ah, que espera Que le guste Que se ha esforzado Mucho y tal Dice A ver Que pedazo De Sí, pero realmente Que es lo que hemos ganado Una más de estas Que tampoco sé exactamente Para la que sirve Nos han puesto El sale aquí Que bueno Está pegadito Eso tampoco está mal Ah, mira Tenemos aquí más Para meter cosas de estas A ver Podemos meter más adornos Ah, pues tengo que comprar Más adornos Tengo que comprar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco adornos Al menos Cinco adornos Bueno, pues eso nos va a dar Todavía Más Basta Y Bueno Perfecto Lo del desierto De todas formas Lo llenaremos aquí Eso está Claro ¿Vale? Pero bueno Todo esto que es del desierto Me gustaría Pero claro Estas dos filas enteras No caben aquí Ni de coña Vale Pues venga Vamos a Vamos a Para grabar Para lo que es grabar Y lo dejamos ya por aquí Ya sabéis que empezamos ya En el siguiente gameplay Con el desierto O sea Subidón Tengo entendido que es Epa Que es esta Sí Bueno Pues perfecto Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos Y nos vemos Sin falta En el siguiente gameplay Hasta luego ¡Suscríbete al canal!